8 secretos para controlar la neuropatía diabética. Ese es el tema que vamos a platicar en este video. Así es que, ¡quédate! Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy la doctora Melisa Tejeida y el día de hoy vamos a hablar de los 8 secretos que tú puedes ejecutar con el fin de controlar tu neuropatía diabética. Yo sé que esta es una problemática que afecta muchísimo a los pacientes que viven con diabetes, pero más aún a aquellos que tienen sus niveles de glucosa fuera de rangos. Y tiene sentido. Tienes que saber que cuando no tenemos una buena alimentación o que los medicamentos no están bien dosificados, bien calculados o no hacemos suficiente ejercicio, es muy probable que nuestros niveles de glucosa estén por arriba de rangos normales. El problema es que esos niveles de glucosa alta durante muchos años pueden provocar lesiones a nivel de las terminaciones nerviosas o bien provocar lesiones a nivel de las arterias. Particularmente se van a ver afectadas aquellas que estén más alejadas del corazón. Estrictamente se llegan a lesionar las que pertenecen a las áreas de los pies. Y el problema es que cuando se dañan los nervios y se dañan las arterias, el paciente empieza a manifestar incomodidades muy características. Es muy común que un paciente que tiene neuropatía te diga que percibe en sus pies, en sus manos o en cualquier región de su cuerpo, pero específicamente todavía más dramático en los pies. Te llega a decir que siente calambres, piquetes, adormecimientos, ardores, quemazón, frialdad, entumecimientos, comezón. Finalmente, dolor. Y este dolor comúnmente se llega a magnificar un poquito más por las noches, pero llega a estar presente inclusive a cualquier hora del día. Debes de saber que cuando un paciente manifiesta estas sensaciones, está haciendo referencia de que él tiene neuropatía de tipo sensitiva. Es decir, el paciente siente estas incomodidades. Y son una manifestación propiamente de los daños a nivel de las terminaciones nerviosas, muy frecuentemente, por los altos niveles de glucosa en la sangre. Ahora, no solamente siente dolores y molestias en los pies. Es muy común que el paciente empiece a manifestar también una falta de sensibilidad. Es decir, el paciente podría ponerse un zapato apretado y no darse cuenta, porque está perdiendo su capacidad de sentir dolor como mecanismo de defensa. Ese zapato podría provocar la presencia de una úlcera, de una herida. Y él no se daría cuenta. Existen pacientes que llegan a pisar tachuelas, clavos, vidrios, se hacen heridas, se ulceran y no se percatan. Esto es porque las terminaciones nerviosas de los pies se dañan. Y obviamente esto también forma parte de la neuropatía sensitiva. Ahora, debes de saber que existe una segunda neuropatía que puede involucrar a los pies del paciente. Y es la neuropatía autonómica. Esta neuropatía consiste en que el paciente puede no tener la capacidad de lubricar su piel por sí solito. Es decir, la piel tiene la capacidad de abrir unos poritos y que de esos poritos salga grasa. Y esa grasa mantenga cierta capacidad de la piel para mantenerse húmeda, humectada, lubricada. Esa es la realidad. Cuando se tiene diabetes y no estamos controlados, se deja de tener esta capacidad y por lo tanto la piel se empieza a resecar. Ya no tenemos grasita que lubrique la piel. Y la piel empieza a ser muy áspera, muy gruesa, muy reseca, se agrieta y obviamente nos vuelve más propensos para lesiones, heridas. Son muy comunes a nivel de los talones. Ahora, ya que el paciente empieza a tener este problema de dolor en sus pies, tiene resequedad en sus pies, es muy común que la resequedad llegue a ser tan grave que el paciente a veces se llega a quitar el calcetín y se le cae la piel como escamas, una resequedad tremenda. Bueno, eso es parte de la neuropatía autonómica. Y finalmente deben de saber que este tipo de cambios también se pueden ver manifestados o alteraciones a nivel de los músculos del pie. Normalmente los huesos y los músculos trabajan en equipo. Cuando los músculos no pueden hacer su trabajo bien, es decir, no se contraen correctamente, los pies empiezan a deformar y es muy común que el paciente que tiene diabetes y de muchos años de descuido tenga sus pies bien anchos, los tenga pero bien gorditos, tenga sus deditos así como amontonaditos, como si fueran garritas, se le empiezan a engarrotar, ¿no? El dedo gordo se le empieza a extender un montón, así como pidiendo ride, así está, ¿no? Es muy común que la zona de aquí de la cabeza de los metatarsianos al paciente se le salga un poquito más, se le exponga y se le formen callos. Y estos callitos lo vuelven más propensos para que cuando se esté caminando, esté frota y frota y frota los callos, se le hagan heridas. Lesiones úlceras graves por las cuales se puede meter una bacteria. Y si esa bacteria se mete y está mucho tiempo en ese hueso, o cerca del hueso, se lo puede comer. Y si se lo come, ya no hay nada que hacer, hay que amputar ese dedito. Entonces, hay que tomar en cuenta esto porque estas deformidades de los pies se llaman neuropatía de tipo motor. Y es sumamente frecuente en los pacientes que viven con diabetes descontrolada. Entonces, una vez que el paciente tiene estos tres problemitas, neuropatía sensitiva, neuropatía motor y neuropatía autonómica, lo que tenemos que hacer es ofrecerle algo para controlar este problema. Porque si no lo controlamos, lo que va a suceder es que va a evolucionar la neuropatía más, 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 hasta que esté en un punto donde el paciente pueda vivir una amputación. Esa es una realidad a la cual no podemos negarnos y que existe. ¿Qué podemos hacer si no queremos vivir esta tragedia? Es muy sencillo. Ejecutar ocho secretos. El primer secreto que yo te quiero compartir es que tienes que controlar tus niveles de glucosa para garantizar que tus nervios no se sigan dañando y que tus arterias no se tapen. Y obviamente esto no genere lesiones en las terminaciones nerviosas y en los tejidos del pie que provoquen neuropatía. Esto debe de ser clarísimo. Tu meta tiene que ser que tus niveles de glucosa en ayunas, siempre que tú te piques en ayunas, tu dedito debe de estar entre 80 hasta 130. Esa es como tu meta. ¿Ok? Otra de las metas que debes de tener es que después de desayunar, de comer o de cenar, siempre tus niveles de glucosa estén por abajo de 180. Dos horas después de haber comido. ¿Ok? Y la siguiente meta es que tus niveles de hemoglobina glicosilada que te debes hacer cada tres meses, este estudio de sangre que te haces en un laboratorio, se debe de reportar en 6.5. ¿Ok? Segundo secreto. Tienes que acudir con tu podólogo y tiene que ser un podólogo que sea especialista en pies de pacientes con diabetes. El podólogo te tiene que atender a ti cada cuatro o cada seis semanas porque él se va a encargar de cortar tus uñas, de limar las callosidades, de limpiar las asperezas, de limpiar los canales unguiales, de identificar que no haya inserciones de las láminas unguiales, es decir, que no haya riesgos de heridas que se infecten y finalmente terminen en una amputación. El podólogo va a ser una extensión de los médicos, de las profesiones de la salud para ayudarte a cuidar de la salud de los pies. Entonces, por favor, acuda con un podólogo cada cuatro o cada seis semanas. ¿Qué mejor que un podólogo especialista en pie diabético? ¿No? Ahora, tercer tip, tienes que usar zapatos para diabético. El zapato para diabético tiene características muy específicas. Es un zapato de doble o triple ancho, es de plantilla removible, tiene punta chata, tiene una suela antiderrapante, un tacón y una suela continua, un tacón de dos centímetros aproximadamente. Tiene que tener una horma especializada para la dimensión del pie del paciente que vive con diabetes. Debe de ser de piel por dentro y por fuera y no debe de tener costuras. Este zapato para diabético lo necesitas sí o sí porque te va a ayudar a evitar lesiones. El cuarto secreto que tú tienes que saber es que tienes que usar una plantilla de descarga personalizada. Una plantilla que te ayude a que cuando tú camines te amortigüe tu peso y no permita que se te formen úlceras en las plantas de los pies. Esta misma plantilla te va a ayudar a estirar tus deditos para que no estén en gatolitos y no se hagan ampollas. Entonces, súper importante que lo tomes en cuenta. La plantilla. El quinto secreto que me gustaría compartir es que tienes que usar un calcetín para una persona que vive con diabetes. El calcetín no tiene resorte, es de algodón y no aprieta. ¿Ok? Es un calcetín muy cómodo que te puede ayudar muchísimo a evitar la presencia de hongos y a controlar la neuropatía autonómica. Y además, tienes que hacer otros dos secretos más. El secreto número seis es que tienes que cuidar que tu piel no se reseque más. Entonces, tienes que usar un jabón especializado que sería un jabón paradiabético que es un jabón neutro. ¿Ok? Súper importante para que tu piel no se dañe aún más. Y el siguiente secreto es que la tienes que lubricar. El secreto número siete. Lubrica tu piel ¿con qué? Con aceite de almendras dulces o vaselina. Póntela en los pies y con eso tu piel va a empezar a tener una mejor capacidad de respuesta ante una agresión. Entonces, súper secreto que te acabo de dar. Secreto número siete. Y el secreto número ocho es que si tú ya tienes un problema de esta índole de neuropatía y ya estás batallando con dolores, ¿sabes qué? Te voy a recomendar que te atiendas con un médico especialista en dolor neuropático. Un médico que te ayude a quitar el dolor es la mejor opción. Obviamente, él te va a sugerir que hagas todo lo anterior que te mencioné y todavía podría adicionar a tu tratamiento medicamentos, pastillas que ayuden a que los nervios no estén generando descargas eléctricas y que se desinflamen un poquito y que no te duegan. O también podría hacer uso de medicamentos inyectados, es decir, te infiltre para mitigar el dolor. Entonces, es súper importante que tú sepas que este médico puede atenderte y te puede ayudar mucho a cuidar de tu salud. Entonces, ahora que tú ya sabes esta información, yo te pido que por favor me ayudes a compartirla. Por favor, comparte, 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 comparte este video. Suscríbete a mi canal de YouTube, activa las campanas de notificaciones y sígueme aquí en mis redes sociales. Soy la doctora Melissa Tejella y me siento muy bendecida de tu compañía. Cuídate mucho, que Dios te bendiga y nos vemos en el siguiente video. Los quiero a todos. Adiós.